¿Sabes qué? Yo creo que necesitamos una escaleta. Igual ya para el primer programa con todo esto que he grabado, pues me sale algo relativo, relativamente decente. Pero para los siguientes programas, yo creo que iría bien una escaleta. Porque así de más, mira, pones la escaleta delante del reflejo de la cámara y así no me veo la cara mientras hablo. Ahora pones a la pantalla completa. ¿Qué tienes ahí? Escaleta. Punto 1. Presentación. Pues decimos... Eh... Hola. Bueno, con ganchos, ¿no? A ser posible, ¿no? Decimos... Hola. Hola. Sí, decimos... Hola. Bienvenidos a este nuevo programa de Youtube, patrocinado por mí, porque no cuesta dinero, que si no, no. Hola. 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 Hola.